Estás compartiendo la edición central de Info 3. Presenta Pronto Plas. ¿Estás para más? Bien, damas y caballeros, tres ambulancias fueron empadronadas en la Intendencia de Artigas, pero serán destinadas a policlínicas rurales del Departamento de Salto. Pablo Caran afirmó que Andrés Lima, mandatario de la Comuna Salteña, se negó a realizar el trámite de empadronamiento de los vehículos. Sí, efectivamente, el Gobierno Nacional, a través de ACE, donó a tres pueblos de Salto, tres ambulancias, no sé por cuál motivo, el Intendente Andrés Lima no las quiso empadronar, ayer me consultaron vía telefónica y hoy están siendo empadronadas en el correo de la tarde, acá en la Intendencia de Artigas. Explíqueme un poquito más, las tres ambulancias fueron donadas por ACE para policlínicas del interior de Salto y la Intendencia de Salto se negó a empadronarla. Sí, efectivamente es así, y bueno, la Intendencia de Artigas preocupada con la salud, cuántas ambulancias que hacen falta siempre se estuvieron reclamando, y bueno, vamos a dar una mano a ACE, como no podía ser de otra manera, pero fundamentalmente a esa población que va a tener su ambulancia. ¿Y quién le solicita a usted, Intendente, que pudiera empadronar acá en Artigas esos vehículos? Ayer por la tarde, Gabriel Almedo, una cotorraña que trabaja en ACE, en forma telefónica me lo pidió y automáticamente le dije que sí y ya está todo combinado. ¿Usted habló con Andrés Lima? No, 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 no hablé con él. Seguimos con la información, el diputado por el Frente Amplio, el profesor Nicolás Lorenzo, afirma que no bajará su nivel para contestarle al Edil Marcelo Silva y explica que su trabajo, el que ha molestado al gobierno, es por UTEC y no por UTU o la UDELAR. Por otra parte, la bancada de izquierda a nivel nacional no apoyó el recorte para la Universidad Tecnológica del Uruguay. La verdad que yo a nivel, ese nivel no voy a estar, yo estoy para trabajar, estoy para aportar y para contribuir en mi departamento. He invitado a todos los organismos correspondientes del gobierno nacional, que yo soy de la oposición, pero sigo pensando que lo primero es mi departamento. El calificativo a veces de algunas personas demuestra quién es, más vale las personas de qué forma actúan, son, cómo son, y bueno, yo no entro en ese juego. Lo que sí hay algunas correcciones, yo no hablé nunca de carreras de UDELAR y de UTEC, sí tenía pensado, he hablado con la Casa Universitaria y el director regional de la UDELAR para alguna carrera de grado acá. Pero lo que nosotros estamos peleando y que estamos muy cerca y estuvimos muy cerca es UTEC, Universidad Tecnológica, que en Artigas depende del ITR, Instituto Regional Tecnológico de Rivera. Eso estamos peleando, estamos necesitando ahora un refuerzo presupuestal, que lo habíamos conseguido en el año pasado y que faltaba solamente un empujoncito por parte del gobierno departamental y que yo lo sostengo, está en la versión telegráfica, no colaboraron de la manera que era necesario o esperado por parte de los consejeros, lo que puede ser una prestación o contratación, un arrendamiento, lo que queríamos nosotros ser una sede nueva, por eso concluimos el predio. Pero mi respuesta hacia esa persona es que yo hablo de UTEC, no de UDELAR primero, y después todas las otras partes de que una persona habla y trata de decir cosas que están fuera de lugar, más un representante departamental, porque tiene que darse cuenta de donde uno se ocupa. No voy a traer eso porque estoy para sumar para mi departamento. Y después, siguiendo en el tema, nosotros en Cámara de Diputados no acompañamos porque el gobierno nacional responsable del presupuesto aquí en Canal le da el 1% de lo que solicita UTEC. Con ese presupuesto UTEC no puede salir a carrera de ganar días. Ahora, lo que hicimos en Montevideo, que está la rendición de cuentas en el Senado, fue hablar con los senadores, el senador Silvia Nanes, el senador Sabini y el senador Sánchez, donde estamos pidiendo que en el Senado se refuerce, que se le dé más incremento presupuestal para que Artigas tenga una carrera de UTEC. Está en manos del gobierno, y ahora de los senadores y senadoras del gobierno, en diputados, los diputados del gobierno, perdón, votaron ese recorte presupuestal para UTEC, condenando la posibilidad de tener a UTEC en Artigas. O sea que, en un principio, cuando logramos el presupuesto, logramos el dinero, no tuvimos respuesta del gobierno departamental, y ahora, en diputados, no logramos ese dinero porque los señores legisladores y legisladoras del gobierno no acompañaron, o sea, la propuesta nuestra que era incremento de presupuesto, sino el recorte presupuestal que viene del Projecutivo. Esto no es un proyecto fácil, no empezó ayer, es un tema que venís tratando ya hace un buen tiempo, pero, al contrario, se dice que este tema lo inició hace poco tiempo la Comisión de Cultura de la Junta. Bueno, yo fui a DIL en el periodo pasado, la Comisión de Cultura en algún momento trató el tema, es verdad, en el periodo pasado, no tengo conocimiento cabal cuáles han sido las gestiones que ha hecho la Comisión de Cultura de la Junta, pero todos los que sean para sumar, que tengan la idea de que Artigas y Tal en Artigas sea Intendencia, sea Junta, sea nosotros a través, de nuestro rol parlamentario, será bienvenido. Lo que queremos nosotros es que Artigas tenga una carrera universitaria. De UTEC, quiero aclarar, ¿no? Entonces, la que me queda a mí es seguir hablando con senadores que dónde se va a votar el presupuesto Quinquenal. Seguimos. El próximo sábado, en el Club San Eugenio, distintos comités de base del Frente Amplio organizan una actividad abierta con intercambio por políticas de frontera, como una de las bases programáticas para el plan de gobierno de las próximas elecciones. Sí, el Frente Amplio está dentro de su base programática política de frontera. Yo voy a llevar un proyecto, leo que lo presentamos en el 21, que tiene que ver con la restauración de IMEIS y de IVA. Me reuní dos veces con el Centro Comercial de Artigas, me reuní con el Centro Comercial de Bella Unión, recibimos en la Comisión de Frontera a los centros comerciales de frontera. El Frente Amplio introduce en su base programática lo que tiene que ver con políticas de frontera. Van a venir el presidente del Frente Amplio de Rivera, el presidente del Frente Amplio de Salto, la presidenta nuestra acá de Artigas. Voy a estar yo, va a estar el doctor Juan Romero, que hizo un estudio para la Junta Departamental en cuanto a frontera. Va a estar trabajando con nosotros y a partir de las 10 de la mañana es abierto, lo organizan en los comités de base del Frente Amplio, tres comités de base del Frente Amplio, incluso en Eugenio, pero va a intercambiar todas las posibilidades, que es un tema que a nosotros nos preocupa. Son dos temas, el tema que yo mencionaba de la oportunidad de tener carrera universitaria y el tema laboral en Artigas y sostener el comercio. Eso me parece que sería una buena idea de sostener el empleo sobre todas las cosas. Y eso es una buena idea que el Frente Amplio lo lleva adelante y que está en su próximo periodo de gobierno y que es un debe que el Frente Amplio lo tiene 15 años, porque hay que ser sinceros también. Es un debe que tuvimos. El Frente Amplio lo que hizo fue algunas reformas en cuanto a los comercios de frontera, las Nasta, algunas bebidas, algunos de nuestros productos de canasta básica, pero ahora creo que el impacto es mayor por el tipo de cambio. Entonces el Frente Amplio que va a ser el gobierno a partir del 1 de marzo del año 25 va a implementar proyectos nuevos que tienen que ver con política de frontera. Nosotros ya tenemos pronto el proyecto de ley. Otra vez los legisladores y legisladoras del gobierno acompañaron que salga de comisiones y tratar el tema. Somos minoría, por eso el proyecto nuestro está durmiendo en el cajón de la comisión de frontera, debido a que no tenemos los votos. Somos un poco, la mitad de los integrantes son del Frente Amplio, pero el 60% es del gobierno y los votos son de ellos. Y si ellos no votan, no sale. ¿Con relación a las próximas elecciones están confirmados solamente los cuatro candidatos? Sí, el Frente Amplio está trabajando en cuatro candidatos. Me parece que son muy... cada uno con su perfil muy importante. Nosotros apoyamos al compañero Yaman Duvorsi, un compañero de sector y aparte creo que es la persona que puede llevar adelante los destinos del país. Y el Frente Amplio se avecina a un congreso que va a ser en diciembre donde se van a proclamar las candidaturas y ya el año que viene empezamos con lo que tiene que ver con elecciones internas. Nos quería dejar de preguntarte, esta actividad del San Eugenio también es organizada por los diferentes comités de base aquí de Artigas. ¿Cuál es la realidad de las mismas? Bueno, los comités de base se reunieron. La verdad que es sorprendente. Yo pude visitar, porque algunos coincidían los horarios, casi todos los comités de base del departamento, porque también concurría Comenzora, Bella Unión. nutridas todas las reuniones muchos aportes que esas reuniones del comité de base van a seguir de aporte a la base programática para el futuro gobierno del Frente Amplio. Creo que la voz del departamento va a estar en el programa del Frente Amplio y una de ellas va a ser política de frontera, entre otras como la Universidad de la Educación. Nosotros entendemos que la Universidad de la Educación tiene que estar presente y está presente en el gobierno del Frente Amplio y va a tener otras cosas seguir desarrollando la UTEC, lo que yo vengo diciendo. O sea que el Frente Amplio ya tiene prácticamente encaminada su base programática, lo que va a ser el sábado es un conversatorio donde se van a recibir aportes, se van a recibir informes técnicos por parte del doctor Juan Romero que es la persona que estudió realmente los montos y cómo está el comercio en la frontera. Presentó Pronto Plas. ¿Estás para más? Seguimos con otras noticias a continuación. Comenzó el torneo de handball nivel A entre las escuelas de la capital departamental. La selección sub-14 recibe a Paysandú este sábado a las 13.45 en el Estadio Municipal Matías González. La octava fecha se juega como estaba fijada desde un principio con Pirata y Zorrilla en el camping del Club Juan Zorrilla de San Martín. Pausa comercial y volvemos en instantes.